Y bueno, a quienes creen que la vejez es una época de descarte, me gustaría convencerlos de que no es así. Si algo hemos acumulado en el camino es conocimiento, experiencia, criterio y en resumen sabiduría para resolver todo tipo de contratiempos de la forma en que se mire, somos una fuente tremenda de información que bien puede ser aprovechada. Sé de algunas empresas que han abierto áreas pensadas especialmente en promover que los adultos mayores interactúen con las jóvenes generaciones y eso me parece sensacional. Ojalá que esa idea se generalizara porque además de ser efectiva podría revolucionar la manera en que percibimos a los viejos, devolviéndoles el valor y dignidad que muchas veces les hemos quitado. Se dice que no hay peor muerte en vida que el olvido, pero yo diría que en la vejez también la descalificación y la marginación.